Fontana recupera al Madrid, balón arriba para Pedro Paulo, Pedro Paulo intenta venirse, sigue Pedro Paulo, Pedro Paulo gira por dentro, ahora puede chutar, gol, golazo de Pedro Paulo, golazo del Real Madrid, gol de Pedro, que bien lo hizo, como salió del último recorte, mantuvo el equilibrio y chutó con la zurda después de hacer todo con la derecha, maneja las dos, Real Madrid 2, Juventus 0. Y está tocado, está tocado, no se molesta, porque vuelve cojeando, al final hay que fijarse, y sacan una camiseta que pone ánimo Alberto, hay que fijarse que Pedro lo hace francamente bien, en cuanto, es mejor, pero Teo Zidane ha sido el 18 del 5 del 2002, eso estamos en Glasgow, ¿no?